Soy de la orilla brava, el agua turguera correnta, que va hermosa por su valosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de entremanso valerio, que es donde el cielo remonta duelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto asilo, el agua masa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la cintura y se hace brillo en este cuchillo despescador. Música 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 Música